Estudiantes de Comunicación Social pertenecientes al programa del Instituto Universitario de la Paz, este martes 5 de noviembre desde las 6 de la tarde realizarán la ceremonia de lanzamiento de la cuarta versión de la revista Compaz. Los temas a tratar en la revista Compaz serán temas donde se van a abordar personajes públicos de nuestra ciudad, personas que quizás no conocen, lugares, sitios que quizás la gente en Barranca Hermes no conoce, se le va a brindar a la comunidad sobre todo el conocimiento de parte de nosotros como comunicadores sociales de esta labor periodística que hacemos para la revista. Otra cosa es que van a ser entrevistas, reportajes, crónicas y pues esos serán los temas a abordar en la revista. El equipo de estudiantes de la revista Compaz durante 6 meses trabajaron en conjunto para mostrar por medio de crónicas, reportajes y entrevistas temáticas que marcan a Barranca Bermeja y la región del Magdalena Medio por medio de esta cuarta edición, con homenaje al periodista escritor colombiano Javier Darío Restrepo. Es un proyecto que busca trabajar en pro del desarrollo de la ciudad y plasmar como las diferentes temáticas y hablar como las cosas buenas que han pasado aquí en la ciudad, por eso nos centramos como que en la cultura, en historias que son importantes resaltar, en mujeres emprendedoras, en mujeres que digamos como ahorita en lo del empoderamiento de las mujeres, también se trató un tema sobre eso y también como que qué ha pasado con el muelle, qué ha pasado con la Casa de la Cultura y ese es un proyecto que se lleva a cabo bajo la supervisión del docente Jaime Bautista y la dirección de Camilo Santos. Esta iniciativa escrita la dirigen comunicadores sociales en formación y el docente Jaime Alonso Bautista del área de producción de medios 2 con enfoque prensa escrita. Además esperan repartir más de 500 ejemplares en el distrito.